Hay lugares que sólo al mencionar su nombre, te teletransportan mágicamente a sitios con una chispa muy especial que te hipnotizan. Venecia es una de esas ciudades. Repite conmigo amor, Venecia, a que te imaginas en una góndola con un hombre de camisa de rayas y caldado de oh sole mío. Así que hoy vamos a descubrir juntos a Venecia. Pasearemos por su historia, cultura y curiosidades únicas. Venecia está construida sobre un grupo de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectadas por más de 400 puentes. Los edificios están soportados por millones de pilotes de madera que se hunden en el suelo fangoso de la laguna. Y aquí algunos ejemplos. La Basílica de la Salute a la entrada del gran canal se asienta sobre un millón 100 mil postes, el puente Rialto sobre 16 mil. Y la Plaza de San Marco con el Palacio Ducal, la Basílica, el Campanile y otros edificios sobre unos 3 millones. Estos postes son de abeto, aliso y alerce, procedentes de los bosques repartidos por todo el norte de Italia, Austria, Lloberia y Croacia. Recogiendo la basura es que impresionante con tanta gente que la ciudad esté tan limpia. Sí que se ven papeles pero sobre todo alrededor de los restaurantes y más que nada porque se caen las servilletas. Me costó conseguir una papelera en un momento dado, llevaba mi papelito en la mano hasta que por fin no tire. Yo creo que la gente también, el turista, cada vez se vuelve más consciente. Y aquí tenemos el transporte público a la Laguna. Que es el medio más económico, directo y rápido de llegar desde el aeropuerto Marco Polo a Venecia, Murano, Playa Lido. Para que tengas una idea un taxi acuático desde el aeropuerto hasta nuestro hotel en Venecia costaba 120 euros. Con una capacidad máxima de 10 personas y en la Laguna 15 euros por persona. Playa en Venecia. Como bien saben los venecianos, las numerosas islas entre la Laguna y el mar Adriático están llenas de hermosas playas que tienen una historia antigua y un encanto natural único. Frondosos bosques de pino que ofrecen sombra y frescura. ¿La temperatura del agua ideal? Si eres de playa esta experiencia complementa la belleza y la historia de la ciudad. Nos decantamos en concreto por un club de playa que nos recomendó el recepcionista y esto es lo que costó. Una sombrilla con dos tumbonas, 61,77 y aparte obviamente tu consumo en el restaurante de bebidas. Esto es lo que gastamos cuatro personas barato, caro. Dímelo en los comentarios. Al atardecer en Lido no hay mejor plan que compartir este refrescante cóctel favorito de los venecianos. El Selected Spritz es como el vermut o las cañas after work de Madrid y además se suele servir con tapas que aquí se les llama chiquetti. Una visita veneciana está completa sin explorar Murano, Burano y Torcella. Para aprovechar el máximo de tiempo puedes reservar una visita guiada o puedes venir en un barco donde puedes bajar y subir las veces que quieras de cualquiera de estos destinos siguiendo un horario determinado o si te lo puedes permitir en una visita privada. Si miras en la caja de descripción o buscas en google venecia viajamor tendrás máximos detalles y mi opción recomendada. Murano es conocida mundialmente por su vidrio soplado. Esta tradición comenzó en el siglo VIII cuando la isla fue designada como el centro de producción de vidrio para evitar incendios en tierra firme. Los maestros vidrieros de Murano gozaban de especiales privilegios pero no podían abandonar bajo ningún concepto esta isla porque podrían revelar los secretos de su arte. Hoy en día Murano es famosa por sus tiendas de vidrio soplado, el museo del vidrio y la basílica de Santa María Edonato. Puedes visitar los hornos y ver a los artesanos en plena acción. La vida de Murano gira en torno a sus hornos de vidrio. Compuesta por nueve pequeñas islas conectadas por puentes. Es un lugar pintoresco y fascinante. Puedes explorar, alojarse acá o hacer alguna comida porque los precios son bastante más bajos. Luego de recorrer Murano puedes coger la embarcación que te llevará a Burano. Es un trayecto de unos 20 minutos aproximadamente. A sólo nueve kilómetros de Venecia, Burano es conocida por sus casas coloridas y ese ambiente tranquilo. Sus canales y barcas reemplazan a las calles y los coches, los autos. Burano es famosa por sus encajes. En el siglo XVI se convirtió en el más famoso de Europa. En 1872 se fundó la Escuela Merletti para enseñar esta técnica. Aunque hoy en día es muy difícil encontrar esas piezas auténticas, aún puedes ver a las artesanas trabajando en sus coloridas casas. Burano tiene un campanario inclinado similar a la Torre de Pisa. La isla es pequeña, tranquila, con una única plaza y la iglesia. A mí me encantó Burano. Además de Murano y Burano podrás conocer Torsello, que está cinco minutos de Burano en bote. Es una isla muy tranquila y poco poblada. La parte más antigua de Venecia, una historia muy curiosa que te detalla en la caja de descripción. Llegó a ser la más poblada de la República de Venecia. ¿Sabías que Venecia, conocida también como la Serenísima República de San Marco, fue un estado independiente desde el siglo IX hasta 1797? Durante la Edad Media se erigió como una de las principales potencias económicas del mundo gracias a su próspero comercio marítimo y su gobierno oligárquico estado. Aunque comenzó a declinar políticamente y territorialmente a partir del siglo XVI, su desarrollo artístico continuó floreciendo. La República de Venecia llegó a su fin en 1797, cuando fue derrotada por Napoleón y posteriormente pasó bajo el control del Imperio Austríaco y luego del Reino de Italia. Me encuentro en la famosa Piazza San Marco, la única plaza de esta ciudad, un lugar de enorme relevancia histórica y cultural, símbolo universal de Venecia. Los demás espacios abiertos acá se les llama campi, campo o campieli, campito. Si tienes solo unas horas o un par de días en Venecia, todos los esenciales los vas a encontrar en la Piazza San Marco. Puedes optar por alojarte muy cerca, ya sea en el área de San Marco o en la zona de Castelo, justo al lado de San Marco. Este es el itinario que te propongo. Y recuerda que al ser patrimonio de la humanidad no podrás ir con bañador, ni hacer picnic en la calle, ni echar basura obviamente en el suelo, ni dar de comer a las palomas o gaviotas. No te preocupes que ellas se encargan de robarte la comida. Yo lo vi con mis propios ojos más de una vez. Tengo muchísimas recomendaciones que hacerte si vas a viajar a Italia, a España y a Europa en general. Así que coméntame acá abajo qué necesitas saber y te apoyo. Da like para parte 2 y suscríbete que es totalmente gratis para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!